Música Estamos en calle Artiga 1576 y estamos en la clase del grupo Infantil Semillitas donde enseñamos danzas folclóricas argentinas Música Mi nombre es Ana María Zapata y estoy enseñando desde el año 2004 empecé ayudando a mi tía Chola Zapata que fundó el grupo Infantil y luego quedé a cargo del grupo junto a mi esposo Hernando Rubio y otra seño Pía Lejano Música Y para mi es muy importante porque como formar parte de una manera o ya sea chiquita o grande enseñando estas cosas de nuestra cultura para mi es algo muy importante y más para los chiquitos que los van transmitiendo No solamente es un encuentro de aprendizaje de nuestras danzas sino también un encuentro de amigos porque los padres están acá se quedan a tomar mate cuando hay cumpleaños los festejamos todos juntos la verdad que es un lindo espacio en lo cual los chicos vienen a divertirse y a aprender a la vez Música 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 Bueno es muy importante que los niños pequeños aprendan nuestras raíces nuestro folclore para identificarse desde pequeños y para que aprendan nuestra cultura Estamos, es bueno trabajando gatos chacareras escondidos de todo un poquito siempre carnavalito un poco de todo de toda la región Enseñamos todos los ritmos folclóricos los chicos aprenden distintas danzas de nuestro país de nuestra región principalmente también canciones le enseñamos malambo los instrumentos folclóricos también para que los conozcan un poco de atuendo también Y bueno ahora están en una de las prácticas habituales de la semana en este caso practicando con los pañuelos según lo que veo movimientos de zamba o cueca cuyana Un zarandeo y un girito vamos a hacer Y vamos a hacer un girito Ya es muy tarde no puedo besar tu boca presiento el final me quedo en sombras que regreses le pide mi alma al cielo no puede encontrar ningún consuelo que regresen a los chicos de toda su parte que esperamos de la luna y los demás que esperamos de la luna la luna en un comedia que no va a ser ninguno amiguanos y que no se preocupen por los grureños la l ложa la człowie ¡Gracias!